¡Oh! ¡Cerveza! ¡Sí, sí! ¡Más cerveza! ¡Eso! ¡Ey! ¡Ajá! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Buenas noches! ¡No, sí, bueno, buenas noches! ¡Arriba! ¡Bam! 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 ¡Yo te quiero tanto y tanto, que mis sueños te deseo, a pesar de tus encantos, primero te amo yo Tú te marchaste y no me dijiste, y pienso en qué fue ayer Me enseñaste a quererme, y eso nunca lo olvidaré ¡Babe, hey! ¡Así! ¡Ey! ¡Tú! ¡Babe la cadera! ¡Sí! ¡Tú! ¡Babe la cintura! ¡Ey! ¡Tú! ¡Babe la cadera! ¡Babe la cadera! ¡La cadera! ¡La cintura! Y llévame tu corazón, llévame dentro de ti, llévame cerquita de ti Yo viviré pensando en ti Llévame tu corazón, llévame dentro de ti Llévame cerquita de ti, yo viviré pensando en ti ¡Oye, mamita! ¡Ya hiciste mi rato! ¡Chúpame! ¡Chúpame! ¡Chúpame contigo! ¡Mi amor! ¡Sí! ¡Chicas! Y hacemos un pasito sensual hasta abajo ¡¿Cómo dice? ¡Ey! ¡Ey! ¡Tú! ¡Dale para abajo! ¡Sí! ¡Tú! ¡Dale más abajo! ¡Ey! ¡Tú! ¡Dale para abajo! ¡Dale para abajo! ¡Dale para abajo! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Guau! ¡Un pasito, chévene! ¡Te venen! ¡Te den arr receive! ¡Te den arr receive! ¡Te den arr布! ¡Uuah! ¡Másito Che mer Clz! ¡Te den arr HAMipe! ¡Te den arrouse! ¡Trollingito! No te marchas y no me dijiste Y pienso en que fallé Enseñaste a creerme Y eso nunca lo olvidaré ¡Vámonos! ¡Ey! ¡Tú! ¡Mueve la cadera! ¡Sí! ¡Tú! ¡Mueve la cintura! ¡Ey! ¡Tú! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cintura! Y llévame tu corazón Llévame dentro de ti Llévame esa raqueta de ti Yo viviré pensando en ti Llévame en tu corazón Llévame dentro de ti Llévame esa raqueta de ti Yo viviré pensando en ti Llévame en tu corazón, mi amor ¡Verdad! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cadera! Y llévame en tu corazón Llévame dentro de ti Llévame esa raqueta de ti Yo viviré pensando en ti Llévame en tu corazón Llévame dentro de ti Llévame esa raqueta de ti Yo viviré pensando en ti ¡Sí! ¡Y estamos en los quince años de Britannic! ¡Qué onda que las familias choquen! ¡Las familias quispe! ¡Arriba! ¡Dos! ¡Dos! ¡Hermosa! ¡Arriba! Palmas arriba ¡Fa! ¡Fa! Palmas arriba Palmas arriba Todo el cumbio ¡Viste! ¡Un, dos, tres! ¡Arriba! ¡Un, dos, tres! ¡Habajo! ¡Un, dos, tres! ¡Y al centro! ¡Chica, chica, chica! Esto es así ¡Dónde están los chicas de cumbio fusión! ¡Dos arriba! ¡La palmita para arriba! ¡Y las palmas! ¡Arriba! ¡De arriba! ¡Las palmas! ¡Ey! ¡Sí, sí! ¡Ey, ey, ey, ey! Si tú me quieres, dímelo mi amor, ya bailar, no, títeme, no vamos a avanzar, no, títeme, no vamos a bailar Báinalo, gozalo, qué rico, al más arriba con las palmas arriba, al más arriba con las palmas arriba, al más arriba con las palmas arriba, al más 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 arriba, Déjame de ti, de tímidos de amor Solo quiero tu amor, darte mi corazón Déjame de ti, de tímidos de amor Solo quiero tu amor, darte mi corazón ¡Sí, sí! ¡Eh, eh, eh! ¡Ey! ¡Arriba! ¡Arriba, señores! ¡Arriba, arriba! ¡Mamá! Porque los amigos y amigas Se britan y arriba, arriba ¡Ah, sí! ¡Ya tiendamos para bailar! ¡Ya tiendamos para bailar! ¡Llegó, llegó, llegó! ¡Uh, ejecución! ¡Enfermen sociales, ref backlogado! ¡Enfermen sociales, ref backlogados! ¡Enfermen sociales, ref ry capacidades! ¡Enfermen sociales! ¡Sí, de tímidos de amor! Me quieres, me amas, dime Si tú me quieres, si tú me amas, dime Si tú me quieres, si tú me amas, dime Si tú me quieres, si tú me amas, dime Y lo cantamos Me enamoré de ti, mi amor Solo quiero tu amor Lárame mi corazón Me enamoré de ti, mi amor Solo quiero tu amor Lárame mi corazón ¡Para los papitos de Peritán y no están los papitos de Peritán y no están los papitos de Peritán y no están en esta prima! ¡Para rico! ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Ya arriban las mujeres, te van a arreglar Y me enamoré de ti, mi amor Solo quiero tu amor Darte mi corazón ¡Oye! Téname de ti, de ti, mi amor Solo quiero tu amor Darte mi corazón ¡Ey! ¡Eh! ¡Ey! ¡Eh! ¿Qué más fue? ¡Presenta mercía! ¡Baila! 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 Horizonte, nueván sí. Balanceiros. ¿dónde está la gente? Vamos a leer y que levanten las manos arriba. ¿Por dónde? Y los amigos, arriba arriba. Saltando, saltando. Saltando, saltando. Saltando. La cinturita, caca covetidita. La cinturita, caca covetedita. ¡En la cintura, baby! ¡En la cintura, baby! ¡En la cintura! ¡Es ahora! Todo, todo en esta vida se hace con tu miedo Si queremos otra vez a la vida ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¿Quién es nuestro? ¿Cuánto vales? Mañana tendré riquezas, tu amor compraré ¡Vamos! 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 ¡Dinero! ¡Muy bien! ¡Maldito, dinero! ¡Pero, pero, pero! ¡Qué rico! ¡Las normas arriba! ¡Eso! ¡La mano para arriba! ¡Eso! ¡Las normas arriba! ¡Eso! ¡Los cantados! ¡Si arriba la permite todo el mundo! ¡Dinero, dinero! ¿Por qué? ¡Yo le aporto con el pan! ¡Y ahora! ¡Se fue la que quiero! ¡Ya otra vez! ¡Dinero, dinero! ¿Qué, qué? ¡Maldito, dinero! ¡Yo le aporto con el dolor! ¡Se me fue mi amor! ¡Fueganse! Muevanse, 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 muevanse todos ¿Dónde están las mejores amigas que griten? A ver, ya miran las palmitas ¡Hey, santa no! 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 ¡Hey, santa no De británico, Peter Paltasano y doña Ana Gabriela Ramírez. Y arriba, las palmas arriba, eso, la mano para arriba, eso, las palmas arriba, eso, de arriba las paletas. Dinero, 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 dinero. Yo voy a Puerto Colma, siempre la que quiero. ¡Chicas, chicas! Dinero, dinero. ¿Qué? Lloro por tu culpa, se me fue mi amor. ¡Vaya no, vaya no! ¡Vaya no, pasa no querré! Solteras arriba, eso, solteras para arriba, eso, solteros arriba, eso, de arriba los solteros. Dinero, dinero, dinero. ¿Qué, qué? Maldito dinero. Yo voy a Puerto Colma, siempre la que quiero. ¡Chicas! Dinero, dinero. ¿Qué, qué? Maldito dinero. ¿Qué? було, dinero. ¡Vivel! No, no, no! Las más arriba, y aquí mancha Las más arriba, y aquí mancha Las más arriba, y aquí mancha Una cuantita, vueltas y ta Jueves de ver Una cuantita, vueltas y ta Puentiza, vueltas y ta